¡Suscríbete al canal! Claro, bueno, la verdad con las mejores expectativas, ¿no? Este va a ser ya mi tercer campeonato panamericano a la cual voy a competir en. He sido campeón panamericano ya dos veces, entonces voy con la idea de hacer un buen papel y primero voy a traer una medalla de oro. Ahora, ¿cuál es la expectativa que existe por estos Juegos Olímpicos en el sentido que tú ya tienes una experiencia previa, es decir, tienes una trayectoria dilatada, ya sabes lo que es estar en una competencia olímpica? Claro, más que nada para mí tengo que ir paso a paso, ¿no? Sí, sí, de verdad tengo experiencia, sé que llegaron los Juegos Olímpicos, pero todavía me falta esta medallita, ¿no? Entonces, estoy tratando de ir paso a paso y más que nada mejorar en todo aspecto, ¿no? Mejorar lo que hago muy bien y también mis fallas, ¿no? Sigo aprendiendo en este deporte, ¿no? Pero bueno, la verdad con los resultados que vengo acumulando me siento mejor cada día y me vengo implementando bien las nuevas reglas que siempre el taifondo siempre va evolucionando, ¿no? Entonces, siempre hay nuevas reglas y siempre hay nuevas maneras de hacer puntos. Entonces, para mí ir a los Juegos Olímpicos es otro reto más y la meta siempre es traer la medalla, ¿no? Claro, ¿tú te acuerdas que tú siempre me contabas acerca de lo difícil que a veces es adaptarse porque va cambiando el reglamento en el tiempo? Y me acuerdo que cuando conversábamos la última vez que estuviste por Lima, me decías que el tema de los sensores también, ¿no? Era algo a lo que es, se estaban acostumbrando poco a poco en aquella época. Claro, y justamente ahora hay otro sistema de sensor que estamos trabajando que se llama CAPE y recién ha empezado a usarse más que nada este año. Entonces, es lo que vamos a pelear con en el campeonato panamericano. Y conforme van los eventos, como te digo, me siento mucho más a gusto, mucho más seguro de mí mismo con ese sistema. Entonces, es lo lindo del deporte, ¿no? Siempre, mientras siempre va avanzando, hay más posibilidades de que el deporte se quede en las Olimpiadas para los Juegos de 2020, 2024, para las futuras promesas, ¿no? Pero bien, ¿no? Gracias a Dios los entrenamientos van bien, me siento muy seguro de mí mismo y pues como siempre yo quiero ir y ganar este Panamericano, ¿no? Es un torneo bien difícil, como siempre, como todos los torneos, pero me siento muy seguro porque vengo haciendo las cosas bien en los entrenamientos y voy con buena confianza, ¿no? Gracias, Peter. Bueno, nuestro tecondista Peter López, entonces, estuvo con nosotros, que se prepara para el Panamericano de México. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Y desde... Gracias por ver el video.